El país que más contamina a nivel mundial con plásticos, China. Cuando algo ya no se vende, no se vende, no se vendió, lo tiran a veces con la etiqueta todavía y muchas veces terminan en el desierto de Atacama. Imagínate, sale más barato exportar tu basura a otro país que procesarla y tratarla tú mismo. No solo es el plástico, sino es la manera en que lo estamos manejando. Creo que lo que deberíamos hacer es más bien preguntarnos ¿qué estoy haciendo yo por mi país, por mi planeta? Y siempre se puede hacer algo, siempre, créanme que sí. Gracias por estar aquí, cuídense.